Para el descanso, siete brigadas de linieros procedentes de Pinar del Río participan en la restitución del servicio eléctrico en Mayarí, el municipio más afectado por el huracán Sandy en la provincia de Holguín. La mayoría esperaba enfrentar severos daños, por eso la realidad no les tomó de sorpresa. Hemos encontrado postes en el suelo, líneas conductores partidos. En este mismo caso tenemos cruzadas partidas por contaminación, tornillos partidos, también árboles encima de las líneas. Estos hombres se encargan de restablecer la electricidad en el Consejo Popular de Nicaro. Trajeron la técnica y el personal de aseguramiento. Estamos aquí saldando deuda con el pueblo guinero que nos ha prestado ayuda en el pueblo de Pinar del Río. La recuperación del servicio eléctrico se encuentra aproximadamente a un 65% en la provincia. Los municipios de Antilla, Vanes, Bahuano y Mayarí reportan la situación más compleja. En otros años muchos de estos pinareños vivieron experiencias similares en las provincias de Camagüey, Santispíritus y en su propia tierra. Hoy mantienen la voluntad de ayudar. Es difícil, todos los trabajos es difícil, pero bueno, se puede, se puede, se puede trabajar sobre eso y estamos trabajando. Yo pienso que dentro de unos pocos días ya esto salga en servicio normalmente. Otras brigadas de las provincias de Artemisa y Mayabeque laboran en los municipios de Vanes y Rafael Freire. El trabajo es intenso, las condiciones difíciles lejos de la familia. Mi familia, mando salud, que estamos contentos y bueno, estaremos aquí hasta que sea necesario. La población confía en estos hombres y en los linieros de la provincia decididos a restablecer juntos el servicio eléctrico en el menor tiempo posible. Desde Holguín Marel González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.